¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué hasta el Hospital Socorro han llegado? Señorita, es que la niña ha venido solamente con cólicos así de gases. Ha venido con cólicos. Y acá le dicen que el bebé... Le hicieron su ultrasonido, normal, ha salido su ultrasonido, el bebé ha latido normal, el bebé ha estado vivo. Le han puesto una ampolla, yoncina, yoncina, le han puesto una ampolla, yoncina, y la han matado al bebé. El bebé ha muerto. A la chica la han tenido ahí botada. No la han llevado ni siquiera a la sala de operación, la bebé también ya murió porque ella tiene 14 años. Cuando ustedes la han traído, ¿qué médico la ha atendido? Edith Velázquez Cerna. Ella es la que la ha atendido. Sí, ella es la que la ha atendido. ¿Y qué dicen los responsables acá del Hospital Central de Socorro? ¿Qué le han dicho? Ella ha dicho, ella se ha fugado porque nosotros queríamos la... Porque le han pedido una placa, el bebé ha estado vivo todavía, y ahí esa placa la ha escondido. La placa no está en la historia. Si ella no sube la tuberculosis, ¿por qué le mandan a tomar una placa? ¿Van a sacar placa? ¿Después de recién señalan eso? Sí, sí. Después, mira, acá está todo, 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 todo está, todo. Acá especifica... Acá especifica... Acá especifica que dos días, que dos días ha tenido... El paciente dos días ha tenido a su bebé muerto en su barriga. Ella cuando entró ayer le han hecho frutas olivas, está un niño el bebé. El bebé está vivísimo. ¿Y por qué en todo caso hay contradicciones? ¿Qué crees tú? Es diligencia, es diligencia de la doctora Velázquez Cerna. Ella se está limpiando. Esta es la doctora, Velázquez Cerna, Velázquez Cerna es la doctora. ¿Cuándo dice tu paciente? Ayer a las 6 de la tarde y 40. 6 de la tarde, ¿y a qué hora hoy día le han dado a la enfermedad? Toda la mañana y 45 minutos ha fallecido la chica. Se ha habido negligencia. La vigencia médica, yo te digo que le he puesto una ampolla y el bebé ha muerto. ¿Qué exigen ahora ustedes? Justicia. Justicia. Queremos que nos deten. Fiscal, queremos al fiscal. Queremos al fiscal. Queremos al fiscal, para que le queden. No hemos dormido. No hemos dormido. Todas las noches estamos acá. Ya lo hemos dormido. La bebé, la bebé, la bebé. Claro, ya. Vamos, vamos, vamos. Vamos, que la vean. El interior no deje de atrás. No, 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 no. Estamos ingresando al interior de la piscada de Santa María de Socorro. Precisamente, la morgue del hospital. Los familiares están sumamente indignados. Todos con su tubo, todos. Y estamos ingresando. Pero está, precisamente no estamos aquí. Ustedes son los familiares, desde la madrugada. Mira cómo está desangrando, mira cómo está desangrando, 14 añitos, 14 añitos, todo tumorado, hay que subir su barrito, hay que subir su barrito, ¿por qué no lo han sacado? Ah, sí, ¿le habían sacado cuántos meses tenía? 7 meses, 7 meses, 7 meses, 7 meses, 7 meses. Añadida, ¿por qué no han esperado? Pues si le han dicho que ya el bebé está muerto, ¿por qué no lo sacaron al bebé? ¿Ah? ¿Para qué se sabe la vida? La bebé, la chita vive. ¿Ella vive? Claro, si hubieran actuado inmediatamente. Claro, inmediatamente. ¿Por qué? Porque estaban sumiendo. Habían todos los doctores, se peloteaban entre uno y otro y lo dejaban ahí botada. Lo han dejado. Esa torcida de dolor. Aún si ya no ha pasado a las 2 de la mañana y cuarto. ¿Usted es su papá, señor? Tío, tío. Señor, ¿qué es lo que piense ahora? Justicia, señorita, justicia. Tenemos justicia, tenemos que ver a la fiscal. ¿Dónde vive? En la Fonami, vive tres. ¿En la Fonami? Angostura. ¿A qué hora trajo usted a su hija? Temprano, lo traímos a las 6 y media, sí. ¿Ayer? Sí. ¿Y qué le dijeron al instante que la tenía? No, primero entró bien mi hija. ¿Ella entró caminando? Sí, caminando. En mi casa vino caminando. Y ahí lo lleva a comer, precisamente vino para acá. Entonces entró, como estaba con un poquito de dolor de barriga, le metió una inyección. Entonces la señorita dijo, tu hijito está muerto. ¿Qué pasa? Le dijo que cuando el bebé estaba muerto, después que le ponen las inyecciones. O sea, antes de... Vino bien porque le han hecho ultrasonido y el bebé ha estado latiendo. Entonces sí, ahí te damos. Sí, ha estado latiendo. Pero ahí en su diagnóstico, la doctora, dice que el bebé ha estado parecido hace dos días en su barriga. Y hasta ahora no llega al fiscal. No llega. No llega. Se está hinchando. Se está hinchando. Se está hinchando la chica. ¿Cómo se llama? No huele. Marichelo Yanira Cúges Vara. ¿Cuántos años tiene? 14. Mala Puentes. Usted es abuelita. Sí. Indignada por lo que está... Señorita indignadísima. ¿Cómo han podido hacer esas cosas aquí en el hospital? La traen, le ponen una inyección, sangra y la retienen acá. Y antes de llevarla, ya le habían tomado esa para ver el bebé. Estaba latiendo. Después cuando era la tarjeta y le pusieron una inyección, ya vino sangrando. Y dice que ya el bebé estaba muerto. O sea que la inyección... Hay contradicciones. La inyección que le pusieron, esa la trae guarda. Esa es la trae guarda. Y el... Si él no la sube a la sala de operación, y muere también ella. ¡Aquí a la quica plata! ¡Aquí a la quica de plata! El fiscal es lo que quiere el dinero. El fiscal tiene el derecho de venir acá. Tiene la obligación porque hay un muerto.